No te pido que olvides, pero sí que me des una oportunidad de reiniciar todo de nuevo. Te adoro, César. Por favor, comuníqueme con Amaya Serrano, es muy urgente. ¿Qué haces? Nada. Bueno, pues toma la foto de una vez. Aquí tienes. Ay, muchas gracias. Te voy a recoger el pelo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ya terminamos. Te juro que ya entendí que no tengo ningún otro remedio más que estar contigo. No tengo a dónde ir. Iván está muerto y no pienso arriesgar ni a Amaya ni a Valeria. Déjame andar por la casa si quiera. Ya no aguanto el encierro, por favor. Muy bien. Me da gusto que estés entendiendo las cosas. Tú eres mía y nadie va a poder evitar eso. Yo sé. Por eso te pido que me dejes salir del cuarto. Está bien. Podrás salir por una hora para empezar. Y si veo que te portas bien y haces todo lo que te diga, dejaré que salgas más tiempo del cuarto. ¿Estamos? Gracias. Eso sí. Efraín te va a estar vigilando. A donde quiera que vayas, él va a ir contigo. No creas que voy a confiar en ti como lo hice antes. Fíjate que mi papá habló con Max y conmigo. Y nos dijo que se va a divorciar de Lucrecia. Me siento un poco culpable porque él tomó la decisión después de que yo le conté lo que ella me hizo hace muchos años. Pero sé que hice lo correcto. Tienes razón. La que hizo daño fue Lucrecia. Y Mauro tenía que saberlo. Oye, ¿tú sabes cómo lo tomó Lucrecia? Pues no muy bien. Pero ahora sí vi a mi papá muy decidido. Nos puedes dejar solos, Carolina. Bueno, Juliana, todo lo que haces en esta vida tiene una consecuencia, sea bueno o malo. Y Lucrecia por fin está empezando a pagar por sus malas acciones. No sé. ¿Qué es lo que quieres? Después de lo que me hiciste no te quiero cerca de mí. Pedirte perdón por lo que pasó. ¿Y tú crees que lo que me hiciste se puede perdonar? ¿Que con un simple perdón se puede olvidar la forma en la que me humillaste? ¿Y en la que te aprovechaste tan cobardemente de mí? Ya sé que hice mal. Pero me tienes que entender. Estaba frustrado, lleno de rabia al saber lo que había pasado entre tú y Maximiliano, Amaya. No me pude contener. Y tienes razón de estar enojada conmigo, Amaya. Nada, no hay justificación. Es que, César, no solamente estoy enojada contigo. ¿Sabes cómo me siento? Me siento llena de rabia, me siento llena de impotencia. Quería hablar contigo y saber cómo te sentías. Ah, bueno, yo los dejo. Voy a estar arriba. Gracias, Cosa. No te quise lastimar. Ni te me acerques, por favor. Los celos me cegaron. Perdóname. No te quiero perder. No, no te voy a perdonar. Te lo suplico. Entiendo que estás herida. Pero te juro que voy a hacer todo lo posible para lograr tu perdón. Lo único que te pido es que no me rechaces. Por favor, no me rechaces. Déjame demostrarte mi arrepentimiento. Por favor. Ya te dije que no te me acerques. No voy a esperar tu respuesta, Maya. Te voy a demostrar con hechos lo arrepentido que estoy de haberte lastimado. Sí, estoy arrepentido. No puedes estar de acuerdo con que este matrimonio se acabe. Mamá, yo creo que su matrimonio se acabó hace mucho tiempo. Bueno, se guían juntos por costumbre, por cariño, pero no por amor. Yo creo que la decisión de mi papá tiene que ver con eso. No, 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 no. La decisión de tu padre fue por culpa de Juliana. No, no, mamá, esa fue la gota que derramó el vaso, como dijo él. A ver, y sinceramente hiciste muy mal en pagarle a ese maestro para que alejara a Juliana de la casa. Bueno, todos me acusan porque un tipo cualquiera vino a decir una mentira. Es inaudito. Las cosas no son como parecen. Ese es el problema. Ese es el problema, mamá, porque siempre es lo mismo. ¿Cómo? Tú encuentras una forma de justificar el daño que haces. Lucrecia y Mauro divorciados. Por fin él podrá librarse de la maldad de mi hermana, de su egoísmo, de su crueldad. Mauro merece a su lado a una mujer que lo ame por sobre todas las cosas. Que lo haga feliz, que sea realmente una compañera para él. Lástima que no pueda ser yo. No solo porque Lucrecia es mi hermana, sino porque él solo me ve como la tía de sus hijos. Para él solo soy una cuñada, la que sin duda quiere mucho, pero que no ama. ¿Cómo lo amo yo a él? ¿Cómo me duelen tus palabras, Max? Tu reacción. Y como no tengo nada más que decir, esta conversación se acabó. No. Por mucho tiempo tú no supiste de mí. No te di la protección, no te di el cariño, no te di el apoyo que tú merecías. Por eso te pido ahora que me perdones. Pues es que no sé si pueda. Tengo mucho coraje de saber que que pude tenerlo todo. Un papá rico, comodidades, lujos, y en vez de eso tuve una vida limitada al lado de una secretaria. No vuelvas a hablar de tu madre en esa forma tan despectiva. Qué bueno que recuperamos estas fotografías muy comprometedoras, mamá. ¿Sabes qué, José? Si hay alguien egoísta en esta relación soy yo, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Ya no quiero ver atrás, no quiero ver el pasado, quiero ver el futuro y quiero reparar el daño que te causé. Y la única manera que tengo de hacerlo es reconociéndote como mi hijo y dándote mi apellido. ¿Qué dices? Pues la verdad no sé si eso cambia las cosas. Como ya te dije una vez, las aves escuchen mejor que Mendoza. Ok. Entonces, voy a iniciar los trámites para que puedas llevar el apellido que te corresponde cuando antes. ¿Está bien? Y también quiero que sepas que le pedí a tu madre que se case conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Que todo depende de ti, José. Si tú estás de acuerdo, ella será mi esposa. ¿Qué dices? ¿Quieres que formemos una familia los tres juntos? Quisiera ir a la tormenta para saber si hay noticias de Iván. Desde que se casó no he sabido de él. Ya estoy inquieto. Caramba, don Héctor. Se ve que le ha pegado duro la ida de su hijo, ¿no? No es porque se haya ido, sino por la forma en que lo hizo. Y como Ulises nos sigue vigilando, voy a soltar el chisme de que ando en otras fincas cafetaleras buscando más granos de café y... Sí, sí, sí. Puede ser un buen plan para distraerlo. Yo creo que sí. Voy a tomar todas las precauciones posibles para que la gente de Ulises no me siga. Y si lo hace, pues que no sospeche que fui a ver a mi hijo, a su esposa. Su hijo ya es un hombre felizmente casado, así que por favor me saluda a los dos. Claro que sí, Jorge, claro que sí. No me voy a dilatar mucho, ¿eh? Solo quiero ver que está bien. Héctor, tómese todo el tiempo que necesite. Tengo que librarme de Efraín para comunicarme otra vez con Amaya. ¿Se le ofrece algo, señora? Ah, sí. Sí, por favor, pídele a la cocinera que me haga agua de Jamaica. Por favor. ¿La cocinera soy yo, señora? ¿Cómo? ¿Que no era otra persona? Seguramente así era, pero don Ulises cambió a todo el personal y en la finca todos somos nuevos. Voy a prepararle su agua. Con permiso. Gracias. Ahora entiendo por qué no he visto a Sonia ni a nadie conocido. Ulises se encargó de que nadie me pudiera ayudar. El único que quede ese Efraín, su perro fiel. Él trabaja aquí, así que yo me voy a acercar a él. ¿Pero con qué pretexto, Caro? Pues no sé, voy a tratar de ligármelo para sacarle la información que necesitamos. Ay, Caro, imagínate, si él mató a Gustavo quiere decir que es un hombre peligroso, ¿no? Lo sé, voy a tener cuidado. A mí no me va a pasar lo que le pasó a Gustavo. Además, a estas alturas yo no me puedo acobardar, así que lo voy a buscar por la empresa y si no logro verlo, de plano le voy a llamar a su celular y le digo que somos compañeros de trabajo, que el otro día lo vi y que estaría lindo conocernos. Pero si le hablas, él se lo puede comentar a César y relacionarte conmigo. Yo creo que más bien tiene que ser como un encuentro casual. Así va a ser. Yo voy a ver en qué área trabaja para provocar un encuentro casual. Está bien, pero antes de que te vayas tienes que dejar todo en orden, negro. Todo lo tengo en orden. Por el momento no tengo ningún pendiente contigo. Claro que los tienes. Horacio tiene que recibir noticias del negocio de la ropa muy pronto, ¿ok? Para que esté tranquilo, para que ese estúpido se haga ilusiones de que algún día va a ser un gran magnate. Y así va a ser. Todos los días le voy a marcar así que no te preocupes. Así que el imbécil de César y el negro están juntos en esto. Yo de estúpido todo este tiempo me han estado viendo la cara. ¿Vas a dormir aquí conmigo? Claro que sí, mi amor. Como siempre. ¿Qué tiene de malo? Además, además no puedo dejarte solo. Ve cómo estás. a pesar de eso tengo que tomar el riesgo de hablar con mi hermana y avisarle todo lo que está pasando. No quiero meterme en problemas. Acabo de entrar a trabajar aquí y... Sí, sí, yo te entiendo. Te entiendo, pero también te entiendo. Me ponte en mi lugar. Estoy segura que también rogarías porque alguien te ayudará. Mira, te juro que te estoy diciendo la verdad. Lo único que quiero es contactarme con ella, que sepa que estoy aquí y que sepa que su vida corre peligro, por favor. Solamente eso te pido, que pongas sobre aviso a mi hermana, por favor. Te lo suplico, ayúdame por el amor de Dios. En cuanto el administrador que contraté tenga todos los papeles para darle poder absoluto de manejar mis tierras y me entreguen los documentos de Mariana, me largo de aquí. De mi cuenta corre que no conozcas a tu hijo con ese infeliz. Al fin que siempre hay gente que quiera adoptar un escuín. Hola. Hola. ¿Sorprendida? Sí. ¿Para quién son tantas flores? Ay, ¿cómo que para quién? Para ti. Te las mandó César. Qué detalle tan lindo, ¿no crees? No cabe duda que mi hijo está loco por ti. Ah, ven esa tarjeta con las flores. Gracias. Para demostrarte que te amo y que realmente estoy arrepentido. No te pido que olvides, pero sí que me des una oportunidad de reiniciar todo de nuevo. Te adoro, César. Mi amor, espero te hayan gustado las flores. No tenías que molestarte, no era necesario. Bueno, quise demostrarte lo importante que eres para mí, lo feliz que me hace que seas mi esposa. ¿Y esto qué es? ¿Por qué tantas flores? Fue un detalle que César tuvo para su esposa. pocas veces he visto una muestra de amor de ese tamaño. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasó? Pa, sin importar lo que haga todo, es poco para lo que haga ella es la mujer de mi vida. Quiero que siempre lo tenga presente. ¿Cómo se siente? Muy mal. ¿Quiere que le llame a alguien o que busque a algún doctor? Sí, por favor, mire, aquí en mi bolsa está mi celular. Busque el contacto de la señora Luisa y dígale que venga por mí, por favor. Sí, claro. ¿Vamos a comer fuera, amor? Sí, sí, vamos. Ay, no, 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 ¿no iban a comer aquí? Sí, pero cambio de planes, lo que me interesaba era hablar contigo y ya lo hice, así que mejor me voy con Conce a comer por ahí. Además, tenemos que celebrar porque el médico ya le dio permiso para viajar. Así que muy pronto nos iremos. Bueno, con permiso, ¿eh? Qué lindos, ¿no? Bueno, pues, yo voy a comer a casa de Juliana. Oye, no, no, espera, organizé comida para todos. Sí, pero quedé de comer con Lucio. ¿Ya pasaste mi ropa al cuarto a dormir anoche? Sí, señor, desde la mañana. Gracias. Estoy haciendo absolutamente todo para disculparme por mi falta. ¿No podrías poner de tu parte? Como si las cosas se borraran con tan solo desearlo, César. ¿Tú crees que porque llenaste la casa de flores voy a estar sonriente, cariñosa, feliz a tu lado? Podrías valorar el detalle, ¿no? Y tú podrías valorar que sigo aquí y que no me he ido. Porque tal vez lo que debería de hacer es dejarte como lo hizo don Mauro con tu mamá. Bueno, 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 es una mujer que saca las uñas. Nada que yo no pueda controlar, mamá. Déjamelo a mí, ¿ok? Péstame estas cosas. ¿Cuál será el motivo por el que don Mauro quiere divorciarse? Lucrecia dijo que le habían metido cizaña. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Qué le habrán dicho? Pero sea lo que sea, esto es muy importante y tengo que aprovecharlo.